En este vídeo te voy a mostrar cómo instalar y actualizar los drivers AMD correctamente. Con esta guía también podrás solucionar problemas de rendimiento que tengan que ver con el driver de AMD. Este vídeo está patrocinado por World of Tanks, un juego gratuito multijugador que se centra en batallas con tanques. Hay más de 800 tanques para elegir. Experimentaremos intensas batallas, diferentes mapas y mucha acción. Usando el código COMBAT podrás conseguir 7 días de acceso premium con 250.000 créditos, el tanque premium Cromwell B y 3 tanques de alquiler de los más potentes para 10 batallas cada uno. El enlace lo encontrarán en la descripción. En World of Tanks podemos controlar tanques en intensas batallas por equipos. Acá la estrategia y la coordinación con otros jugadores son la clave para ganar cada partida. Aparte de elegir entre una amplia variedad de tanques, podemos participar en diferentes modos de juego en más de 40 campos de batalla distintos. También nos ofrecen la posibilidad de personalizar y mejorar los tanques. Recuerden descargar World of Tanks desde el enlace en la descripción para aprovechar todas las recompensas disponibles. Muchas gracias a World of Tanks por patrocinar este video. En el primer paso tenemos que instalar todas las actualizaciones de Windows, pero antes vamos a aplicar una configuración para que las actualizaciones de Windows no incluyan instalación de drivers. Para eso vamos a ir a inicio y escribimos editar directiva de grupo y entramos. En configuración de equipo abrimos plantillas administrativas, componentes de Windows y abrimos la carpeta Windows Update. En esta parte vamos a buscar la configuración que dice no incluyas controladores con las actualizaciones de Windows. Abrimos la configuración pulsando doble clic, la habilitamos y aplicamos los cambios. Ahora ya podemos ir a inicio, configuración, actualización y seguridad y acá pulsamos buscar para instalar las actualizaciones de Windows. Para el segundo paso vamos a descargar archivos necesarios. Para este tutorial vamos a necesitar la herramienta AMD Cleanup Utility, que sirve para realizar una limpieza de drivers. Si anteriormente tenían controladores AMD instalados es muy importante que descarguen esto. Así que van a entrar a la página que les voy a dejar en la descripción, descargan esta herramienta y la guardan en el escritorio. También vamos a descargar el driver que queremos instalar. En la página de AMD, para descargar los drivers, nos dirigimos al buscador y escribimos el modelo de nuestra tarjeta gráfica. Si no sabes qué tarjeta gráfica tenés, te dejo un video arriba a la derecha. En este punto, si no encontrás tu tarjeta gráfica, te recomiendo que te contactes con el soporte de AMD usando el formulario que te voy a dejar en la descripción. Acá vamos a seleccionar nuestro sistema operativo. Ahora en esta parte vamos a buscar el que dice AMD Software Adrenaline Edition. Recuerden siempre descargar la versión que dice Recomendado. Le damos en Descargar y esperamos un rato. En mi caso, Windows no me dejaba instalar el controlador de AMD, así que antes de iniciar la descarga, tuve que entrar al apartado Seguridad de Windows, Protección Antivirus y Contra Amenazas, Administración de la Configuración, y desactivé Envío de Muestras en Automático y Protección contra Alteraciones. Y bueno, después inicié la descarga. Para el tercer paso, vamos a hacer una limpieza de drivers con la herramienta AMD Cleanup Utility. Abrimos el programa y les aparecerá este cuadro de diálogo. Nos dice que la utilidad de AMD necesita reiniciar el sistema en modo seguro. Le damos que sí y esperamos a que se inicie el modo seguro. Después, en este cuadro de diálogo, nos dice que se eliminarán todos los controladores de AMD. Le damos en Aceptar y esperamos un rato hasta que finalice el proceso. Cuando termine, pulsamos en Finalizar y después le damos que sí para reiniciar el sistema. Para el cuarto paso, vamos a instalar el driver AMD. Le damos doble clic al instalador y comenzamos. Acá pulsamos clic en Install y esperamos a que se descompriman todos los archivos. Al finalizar el proceso, se nos abrirá el instalador de AMD Radeon Software. Si desplegamos el menú Opciones Adicionales, vamos a ver el tipo de instalación y la ubicación de la instalación. Debajo, en Permitir que AMD recopile información para colaborar con el desarrollador. Si lo activamos, esto puede ralentizar un poco el rendimiento del sistema. Así que para evitar problemas, pulsamos en No. Para ayudar a AMD a mejorar tu experiencia, envía información sobre el uso del sistema. Esta opción también nos puede ocasionar bajones de FPS, así que lo vamos a dejar desactivado. Y ahora sí, comenzamos con la instalación. Perfecto, ya tenemos instalado nuestro driver AMD. Acá tendrían que reiniciar para finalizar con el proceso. Después, quedaría entrar al panel de video para aprovechar las configuraciones que nos ofrece AMD para mejorar el rendimiento en juegos. En el próximo video te voy a mostrar cómo configurarlo correctamente. Te recomiendo suscribirte al canal, dejar un like, un comentario y nos vemos en el siguiente video.